Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Estoy creciendo en gracia y sabiduría para mi Señor. ¡Hola, hola mi príncipe y princesa de Jesús! Que en este día hermoso y especial que Dios ha creado para ti y para mí, estés feliz, alégrate y alaba a Dios. ¡Feliz sábado! Te desea tu amiga linda. ¿Y ahora están listos para otra gran aventura? Pues vamos a jugar. La historia se titula ¿Qué es la consagración? El versículo de hoy se encuentra en Levítico 20, 26. Búscalo en tu Biblia y lo lees junto conmigo. Dice así Sean ustedes santos porque yo, el Señor, soy santo y los que he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. ¿Conoces el himno que se titula Salvador a ti me rindo? Es el número 277 del himnario alventista. Si no lo conoces, te invito a buscarlo en el himnario o en internet y a leerlo y cantarlo. ¿Qué crees que quiere decir la letra de este himno? Piénsalo por un momento. Seguro que a ti no te gusta rendirte cuando estás jugando un partido o corriendo en una carrera. ¿A quién le gusta rendirse? Normalmente todo el mundo quiere ganar y sin la ayuda de nadie. Pero te voy a decir un secreto. Si te rindes a Jesús, le entregas tu vida a Él, tendrás éxito en todo lo que te propongas en la vida. De eso se trata la consagración. De reconocer que tú solo no puedes cambiar tu mente o tu corazón ni vencer el mal. Solo con la ayuda del Ayudador, del Espíritu Santo, puedes llegar a tener éxito y cambiar todos tus defectos de carácter. En la Biblia, consagrar significa hacer santo o hacer perfecto, como lo leímos. Dios utiliza esta palabra para el sábado, para hacerlo especial y diferenciarlo de los demás días. El sábado es un día para recordar al Creador. Los sacerdotes del templo también estaban consagrados a realizar tareas especiales en el templo para alabar a Dios. ¿Qué harías si un ángel te visitara con un mensaje especial? Seguro que te asombrarías y dudarías de si es de verdad o no un mensajero de Dios. María, la madre de Jesús, no dudó ni un momento cuando el ángel Gabriel le dijo que iba a tener un bebé que se llamaría Jesús. Ella dijo, Dios, haga conmigo como me has dicho. María estaba dispuesta a hacer la voluntad de Dios. María fue una mujer muy especial que consagró su vida a Dios para concebir y educar al Salvador del mundo. ¿Te gustaría ser especial y consagrar tu vida a Jesús? Oremos. Querido Papá Celestial, en esta mañana queremos consagrar nuestra vida a Ti. Queremos entregarte todas nuestras cargas, nuestras dificultades, nuestro orgullo, nuestro egoísmo. Señor, toca nuestras vidas. Queremos entregarnos, abrazarnos a Ti, sostenernos a Ti. Te ruego por todos mis amiguitos y amiguitas que están escuchando esta oración. Ayúdalo, Señor, para que ellos puedan sentir Tu llamado y puedan entregarse por completo a Ti. Te lo pido y te lo suplico en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengas un sábado súper genial con Cristo Jesús. Abrazo tototes de oso y bendiciones a montones. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Dear Ministries. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.